Bien, espérate, eres increíble Gloria, verdaderamente increíble, gracias, eso ya no lo habían dicho antes, tu marido ha de ser un hombre completamente estúpido No, lo que pasa es que tiene muchos problemas, pero bueno, la vida es demasiado breve y demasiado dura para estarse preocupando por tonterías También lo que me importa es esto Vibrar junto a alguien Entregarse por entero a la felicidad La felicidad son los hombres Pues para mí, la felicidad son las mujeres Pero ni creas que esto va a ser una aventura de playa nada más Yo necesito verte en México Me va a ser muy difícil vivir sin ti No vayas tan deprisa Acabamos de conocernos y ya dices que no puedes vivir sin mí Así es Yo necesito verte en México, Gloria Eso Eso sí va a ser un poco difícil Lo importante es si tú quieres volver a verme Sí, Alfonso Quiero volver a verte Magnífico Yo te daré la dirección de un lugar donde podremos encontrarnos El lugar más discreto que hay en el Distrito Federal Se ve que tienes mucha experiencia en esto Para serte sincero Sí A mí me encantan los hombres con experiencia Gloria Eres una mujer sensacional Lo mismo puedo decir de ti mention Quiero 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 Quiero